La noche me encuentra Soñando con tenerte Tan cerca, tan lejos Desnudarme Está bien El día me avisa Que somos diferentes Quererte o no quererte Primavera Otoño Invierno Verano Desnudarte Está bien Está bien Está bien Está bien La tarde Ya no es tarde Tus labios En mis ojos Tus tatuajes Son tus flores Que yo vuelo De tu piel Si no funciona La canción quedará Una canción quedará Una canción quedará Una canción quedará Estar bien En la canción De tu piel Estar bien Estar bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!